El presidente electo Mario Ado Benítez anunció este domingo que Hugo Rafael Cáceres Agüero será el nuevo integrante designado para su equipo de transición, quien se encargará de coordinar los programas de la unidad de gestión en la presidencia de la República. Como es casi costumbre, anunció por medio de Twitter la nueva designación para su gobierno. Se trata del padre de la actual ministra de la Juventud Magali Cáceres. El anterior nombramiento fue el de Eduardo Peta para el Ministerio de Educación y Ciencias. Se trata de una dependencia desde la cual se atenderán los programas prioritarios del gobierno y que según Marito será para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.